Pero hoy nos vamos a Nicaragua y es que la empresa Meta informó que durante el mes de octubre fueron eliminadas más de mil cuentas de Facebook e Instagram que estaban vinculadas al gobierno de Nicaragua y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estos perfiles tenían el propósito de publicar información falsa en contra de la oposición y de esta manera influir en la opinión pública a favor del régimen de Daniel Ortega. Se trata de 937 cuentas falsas en la red social Facebook, también 140 páginas y 24 grupos y 363 cuentas de Instagram, todas pertenecientes a la misma granja de trolls, como ha denominado Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram a esta operación. Según la misma empresa, esta operación en redes sociales está activa desde 2018, año en el que se registraron las mayores protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y que terminaron por lo menos 300 muertos en medio de una fuerte represión de las autoridades gubernamentales. De acuerdo a las declaraciones que dio a la AFP, el líder global de inteligencia para operaciones de influencia de Meta, Ben Mnino, esta fue realmente una operación cruzada del gobierno, pues la granja de trolls consistía en varios grupos que se administraban a la vez desde múltiples entidades gubernamentales. Y es que Meta de Mar también explicó que esta especie de bodega, como se le llama aquí en Colombia, era operada principalmente por personal del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, quienes trabajaban desde la sede del organismo en Managua. También otros pequeños grupos que manejaban esas cuentas desde la sede de la Corte Suprema y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y también en el Frente Sandinista. Según la compañía, se trata de una de las redes más grandes a favor de un gobierno que han desmantelado hasta el momento. Además, la operación también ha alcanzado TikTok, Twitter, YouTube, Blogspot y Telegram, redes sociales que no son propiedad de Meta, como se le conoce ahora a la empresa fundada por Mark Zuckerberg.